Bienvenidos al Museo de la Paz de Guernica. Este museo, que se abrió en 1998 por el Ayuntamiento de Guernica-Lumo, es un museo que desde el año 2002 pertenece a una fundación, la Fundación Museo de la Paz de Guernica, cuyos patronos son el Ayuntamiento de Guernica-Lumo, la Diputación Foral de Vizcaya y el Gobierno Vasco. Es un museo que quiere hacer reflexionar al visitante sobre tres preguntas. ¿Qué es la paz? ¿Qué ocurrió en Guernica durante un momento de ausencia de paz durante la Guerra Civil Española y el bombardeo? ¿Y qué pasa actualmente con la paz y los derechos humanos en el mundo y en Euskadi? Un museo que ofrece diferentes servicios, como visitas guiadas en cuatro idiomas, un centro de documentación especializado en la Guerra Civil y el bombardeo, talleres didácticos, etc. Y un museo también muy activo que pertenece a diferentes redes nacionales e internacionales, como Ay-Paz, el Foro de Derechos Humanos, la International Network of Museums for Peace, la Coalición Internacional de Lugares de Conciencia y el ICOM. ¿Qué es la paz? La paz es un difícil equilibrio entre las diversas lenguas, las diferentes culturas y actitudes, las distintas situaciones y los millones de deseos que poblan las mentes de los que vivimos en este planeta Tierra. La paz es energía positiva que tiene sus raíces en la vida, en nosotros mismos y en nuestra voluntad y capacidad. Es la paz que lucha desde la novenencia y que crea ciegamente que aún somos capaces de cambiar el mundo. No hay caminos para la paz, la paz es el camino. La primera idea y quizás la más conocida es el concepto de paz acordada, también denominada paz romana, que hace referencia a la paz de los tratados, la paz de los acuerdos tras una guerra. Una cosa que debemos tener en cuenta es que la paz no es contrario a la guerra. Muchas guerras que se dan por terminadas una vez firmado el tratado de paz siguen aún vigentes y no suponen una situación de paz real. Podríamos encontrar diversos ejemplos como Irak, Afganistán. La segunda idea hace referencia al concepto de paz interior, al que podemos llegar sintiéndonos bien con nosotros mismos mediante la meditación y el retiro, la contemplación y la oración. La tercera idea es la de la paz en relación a la naturaleza, también llamada ecopacifismo. ¿Qué estamos haciendo con los recursos de la naturaleza? ¿Qué relación hay entre los respetos a la naturaleza? Hay muchos conflictos que se dan, como por ejemplo la producción del coltán para el uso de dispositivos electrónicos, la cultura de usar y tirar, la accesibilidad del agua y nos podríamos preguntar ¿qué estamos dejando a las futuras generaciones? La cuarta idea es la de la paz de cada día. Todos deberíamos tener cubiertos nuestras necesidades básicas, comida, educación, vivienda, trabajo, justicia, sanidad. En los lugares en los que estas necesidades básicas no están cubiertas, surgen conflictos a diario. Por ejemplo, el tema de la vestimenta y la explotación, esclavitud del siglo XXI, la violencia de género, el derecho a la educación y a una justicia igual para todos y todas. Terminamos este recorrido recordando que para trabajar por la paz, todos y todas podemos aportar nuestro granito de arena. Todos conocemos a personas que han liderado movimientos por la paz, por ejemplo, Martin Luther King, Wangari Maathai, Gandhi, Roberta Muncu, Mandela. Nosotros y nosotras también podemos formar parte de este movimiento, trabajando a favor de la paz y de los derechos humanos. Estamos en la sala de la paz del siglo XXI, donde es importante comprender que la palabra conflicto no tiene que tener un significado o connotación negativa, sino que es un momento que nos ayuda a crecer, a dar un cambio. Es una oportunidad para arreglar las cosas que no funcionan bien. ¿Y qué herramientas podemos utilizar para resolver nuestros conflictos? Pues herramientas tan sencillas, pero a la vez tan complicadas como dialogar con firmeza, respetar los derechos humanos, ponerse en el lugar del otro, escuchar opiniones diferentes y buscar los puntos en común. La violencia directa, la física o verbal y visible, es la punta del iceberg, lo que se ve claramente en la superficie del agua. Pero la parte más importante de ese iceberg o violencia es lo conocido como la violencia estructural y violencia cultural, que está bajo el agua. Ejemplos de violencia directa tenemos muchos, pegarse, insultarse, romper cosas. Un ejemplo de violencia estructural sería la de desigualdad social. Y de violencia cultural tendríamos, por ejemplo, el sexismo, la falta de libertad, el no poder elegir y expresarse en un idioma u otro. Para trabajar a favor de la paz hoy, debemos dar la vuelta a ese iceberg de violencia, trabajando por la paz a nivel estructural, cultural y directo. Nos encontramos a punto de comenzar el segundo eje del museo y vamos a hacer un viaje en el tiempo, relativo a lo sucedido durante el bombardeo de Guernica y la Guerra Civil Española. Te invito a que entres en la casa de Begoña y retroceder en el tiempo a 26 de abril de 1937. Begoña, una mujer de Guernica, mediante su voz, nos dará a conocer su vida anterior al bombardeo y viviremos con ella durante unos instantes lo que ocurrió ese día. Tras haber vivido el bombardeo, nos encontramos ante una Guernica frágil y destruida, como la podéis ver. A lo largo de esta sala, iremos desgranando los momentos históricos más importantes de Guernica al humo. Guernica es y ha sido siempre un símbolo para los vascos, mucho antes del bombardeo de Guernica y de la creación del Guernica de Picasso. ¿Cómo era Guernica en los años 30? ¿Qué motivó la Guerra Civil Española? Para entender cómo se llega a una situación tan grave, es importante saber que los años previos fueron un periodo muy convulso, debido a las tensiones políticas y sociales, lo que se tradujo en un fallido golpe de Estado contra el gobierno legítimo de la Segunda República, que dio lugar a la Guerra Civil Española. Una guerra que comienza en 1936 y termina en 1939 y hace que España se divida en dos bandos, el bando republicano y el bando rebelde nacional o sublevado. Ante la imposibilidad de conquistar Madrid, Franco se dirige al norte y comienza la campaña del norte en la primavera del 37, con el bombardeo de Ochandio, Durango, Guernica y otros lugares, hasta el 19 de junio de 1937, cuando con la caída de Bilbao termina la guerra para Euskadi. La mencionada campaña del norte, bajo el mando del general Mola, se intensifica a partir del 31 de marzo, fecha en que Durango es bombardeada y tendría uno de sus momentos más importantes y simbólicos con el bombardeo de Guernica. Como nos ha contado Begoña, el día del bombardeo, el 26 de abril de 1937, era lunes, día de mercado, día en el que se congorgaban en Guernica más gente de lo habitual. Guernica contaba entonces con 5.630 habitantes censados y llegó a tener en esas fechas, entre refugiados, heridos y tres batallones y gente procedente de los pueblos de los Arradiadores, unas 10.000 personas. Sobre las 4 de la tarde, las campanas de la Iglesia de Santa María comenzaron a sonar, alertando a la población de la llegada de aviones. Esos aviones, pertenecientes a la Legión Cóndor, alemana y precedidos y escoltados por aviones de la Aviación Legionaria Italiana, son los que a lo largo de tres horas bombardearon Guernica, lanzando numerosas bombas, rompedoras que podían llegar a pesar unos 250 kilos, bombas incendiarias, además de ametrallar a las personas que intentaban escapar. ¿Cuál fue el objetivo de bombardear Guernica? Según los publicados, Guernica y el puente de rentería en concreto eran un objetivo militar, que se debía destruir para obstaculizar la salida y entrada de las tropas republicanas. Pero para destruir un puente de las dimensiones del de rentería no hace falta la utilización de bombas incendiarias ni el ametrallamiento de la población. Por esa versión no real, el objetivo era la desmoralización de la población y del ejército vasco para la rendición de Euskadi. No es un objetivo militar, sino un bombardeo de terror, que pretendía experimentar métodos de guerra que luego se utilizarían durante la Segunda Guerra Mundial. Se trata de uno de los primeros bombardeos contra una ciudad abierta. Más de un 85% de la villa quedó completamente destruido. Permanecieron en pie pocos edificios, entre los que están la zona industrial con la fábrica de armas, el árbol de Guernica y la casa de juntas y el puente de rentería. Hoy todavía supone una gran controversia el número de víctimas. El gobierno vasco de la época cifra el número de víctimas en 1.654 personas, teniendo en cuenta los cadáveres y fallecidos en los hospitales, fosas comunes, refugio de la calle Andramari. Los revisionistas, en cambio, cifran las víctimas en 12, 200, pero es muy difícil precisar una cifra exacta. A pesar que desde el cuartel general de Salamanca se dijo que no se sabía nada del bombardeo, a la hora de buscar responsabilidades se debiera ir a personas como Richtofen, Vigón, Mola y finalmente Berfranco. No se puede olvidar que los alemanes e italianos estaban al servicio de Franco. Esa misma noche, varios corresponsales extranjeros, entre los que estaban George Steer, Noel Monks, que se encontraban en Bilbao, consiguen llegar a Guernica y son los primeros en tomar testimonio a los supervivientes y publicar lo que verdaderamente había ocurrido. Lo que supuso un importante revuelo internacional. Los sublevados nunca reconocieron el bombardeo. Su versión fue decir que los rojos separatistas vascos y asturianos, en su ida del frente, habían sido los que habían provocado este. Tres días después del bombardeo, el 21 de abril, entran las tropas sublevadas a Guernica, acompañados por soldados italianos, alemanes y marroquíes, ocupando la villa de Guernica. Guernica fue bombardeada en 1937 y la guerra terminó en 1939 con la victoria de los sublevados. En los años 40, Guernica se acogió al programa de regiones devastadas, puesto que cumplía las dos condiciones necesarias para su reconstrucción, tener más del 70% de la ciudad destruida, más del 85% en el caso de Guernica y que Franco fuera nombrado hijo adoptivo de la villa. La reconstrucción, que se alargó durante los siguientes años, fue realizada por presos republicanos. A partir de ese momento y hasta la década de los 80, lo ocurrido en Guernica fue silenciado. Los supervivientes no quieren olvidar lo sucedido y en 1987, en el 50 aniversario del bombardeo, comenzaron los primeros pasos hacia la reconciliación, a través del hermanamiento con la ciudad alemana de Forsheim y la carta enviada a los supervivientes por el canciller alemán Roman Herzog y diferentes acciones posteriores. En esta sala circular llamada In Memoriam, en la que tenemos la frase de los supervivientes, renunciar a olvidar, renunciar a la venganza, abordamos el tema de los procesos de reconciliación, no solo entre Guernica y Alemania, sino en otros lugares del mundo, como Irlanda del Norte, Sudáfrica, etc. El Gobierno de la República decide participar en la Exposición Universal de París de 1937, aunque fuera una época crítica, para mostrar al mundo lo que estaba pasando durante la Guerra Civil Española. Para ello, invita a los mejores artistas españoles, entre ellos Picasso, a estar representados en el pabellón español. Picasso, a quien se le había solicitado realizar un gran mural a la entrada del pabellón, se pondrá manos a la obra tras leer el artículo de la Humanité sobre el bombardeo de Guernica y comienza con ello su obra maestra, el Guernica, icono del arte del siglo XX, así como símbolo universal de la paz. Nos encontramos en el tercer y último eje del museo, en el que vamos a reflexionar sobre qué pasa con la paz y los derechos humanos hoy en día. ¿Qué sabemos sobre los derechos humanos? Sabemos que existe una Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. A través de esta sala, ahondaremos en tres derechos fundamentales y constataremos cómo se vulneran hoy en día. No podemos acabar la exposición permanente ni hablar de la paz hoy en día sin tratar lo sucedido todos estos años de violencia y terrorismo. ¿Cuáles han sido los efectos visibles e invisibles de este conflicto? Víctimas, amenazados, muertos, cultura de la violencia, deshumanización de la política penitenciaria. ¿Cuál es la labor que mucha gente anónima y movimientos sociales han realizado a favor de la paz en Euskadi? La frase de Gandhi que nos ha guiado a lo largo de toda la visita, no hay caminos para la paz, la paz es el camino, te invita a que te conviertas en un militante activo y comprometido a favor de la paz.